¡Bienvenides a las conversaciones de una pareja que nació antes del reggaetón! Sara Escalona, Maga Flores Son Hijas del Merengue El Podcast ¿Ustedes han visto alguna vez a esta tipa bailando? Bienvenidas al Podcast Hijas del Merengue Por favor, salud Eso que vieron al principio es una piña colada Está buena, te la compro Bueno, yo no sé si tanto Bienvenidas al Podcast Hijas del Merengue Yo soy Maga Flores, arroba Maga Piso Flores en Instagram Y yo soy Sara Escalona, arroba Sara SK Alona en Instagram Para los que no nos conocen o nos ven por primera vez Pues yo soy comunicadora social Egresada de la Universidad de Santa María en Venezuela Y voy a decir, de una universidad, de cualquiera No, no, no Bueno, orgullosamente vamos a decir Comunicadora social, mención audiovisual Trabajé en radio durante mucho tiempo en Venezuela Siete, casi ocho años Y después me dediqué al tema del marketing digital De las redes sociales, de la creación de contenido De la creación de estrategias en redes sociales Y eso es lo que actualmente hago acá en Buenos Aires Que tengo, tenemos un par de años acá Sí, bueno, yo soy Sara Como ya lo había dicho Y al igual que Maga También soy comunicadora social Egresada de la Católica en Venezuela No vayas a hacer chistes De los egresados de la UCAP, por favor Mejor conocido como los Gayólicos No En realidad es una hermosa universidad De la cual estoy muy orgullosa De haber sido egresada de ahí Al igual que Maga También soy especialista O trabajamos en esa parte del marketing digital Hacemos asesorías, etc Y bueno, emigramos juntas Somos pareja Y actualmente tenemos nuestro emprendimiento Nuestra empresa de comunicaciones Sí, que se llama 9 9 con B de burro Porque a veces la gente dice Con B de Bolívar Y es como Brother, Bolívar tiene 2B Sí Es como Bueno, no 9 Arroba 9com En Instagram Y www.9com.com En la que nos encargamos De asesorar marcas En algo que Que es complicado Para todos los emprendedores Que es Concretar ideas Básicamente Pero bueno Para contarles Ya les contamos un poco De nosotras Bienvenidos también A nuestra casa Porque estamos en nuestra casa Es un poco como romper una Como una barrera El orden Sí, como que No, no Como que dejar a la gente pasar A nuestra casa Y Porque esto es todo Todo hecho Hecho por sus propios dueños Sí Literal Estamos en la mesa Donde desayunamos Día a día Sí Porque ¿Qué pasó con la mesa del comedor? Ahora es nuestra oficina Bueno Básicamente Yo creo que las penurias El camino De muchos emprendedores Sí Pero bueno Les contamos algo El por qué le pusimos Hijas del merengue Sí Yo creo que nadie Hubiese esperado Que le colocáramos Ese nombre El podcast ¿No? Pero vamos a hacer De este podcast No sé Quizás sí Como El plan podcast ¿Te parece? Sí Pero vamos a explicar primero Porque el nombre Ok El nombre Vamos a explicar primero Por qué se llama Ok, bien Hijas del merengue Lo hicimos porque Es una de las tantas Cosas que tenemos en común Porque crecimos Escuchando merengue Fue lo primero Que aprendimos a bailar Porque nuestros recuerdos De la infancia Era yo durmiendo Con dos sillas Mientras mis papás bailaban ¿Por qué más? Yo lo que hacía Era separarlos O sea Si mi papá y mi mamá Estaban bailando Sí Creo que eso Un saludo a todos los psicólogos Creo que eso es completamente normal Sí, hay que estudiar Hay que estudiar qué? Hay que estudiar ese comportamiento Ah, ok No, sí Sí, sí Pero ¿Qué qué? Ya basta Sí Todos los niños Creo que En algún momento Se meten Entre sus papás A bailar Cuando están bailando En alguna fiesta Y hacen la típica El baile de tres O si no eres muy gordo O qué sé yo Te cargaban Y bailaban los tres Total Yo no me cargaba No, entonces Básicamente He dicho básicamente Varios veces Pero bueno Voy a tratar de eliminarlo Esto es un trabajo Entre todos Y al final Es un capricho Que puede ser Sí Porque aquí no bailamos Y ni vamos a bailar Ni esperen que bailemos Sí, quienes nos escuchan Nos eran bailando Y quienes nos ven tampoco Obvio Porque no están escuchando En fin También quería decir Como que Esto es un capricho Como decía Maga De ella Por algo Ahora es mío la vaina Sí, es tuyo ¿Por qué? Porque ella es apasionada de la locución Ya lo digo que fue Yo pensé que el nombre era mi capricho Que trabajaste No, que trabajaste un montón como locutora, etc Pero yo no Y es como que Bueno, yo te hago el aguante Como dicen acá en Argentina Y te secundo Y bueno, yo estoy ahí contigo Estoy aquí aprendiendo Atreviéndome a hacer algo Que jamás había esperado O que jamás esperaba hacer Qué lindo Ojalá ustedes todos tuvieran poder Todos tuvieran, pudieran Todos pudieran Tener una novia como Sara Pero no Miren Y por último Acerca del nombre También nos dimos cuenta Que Cuando nosotros nacíamos Lo más cercano al reggaetón Y fue unos años después Fue El General El General También en Venezuela Era Calle Ciega No, pero O sea Obviamente Eso vieron mucho después Ya uno ya Escribía en cuadernos No de doble línea Ah Pero Sí Y yo creo Esto es muy Esto es muy personal Que la culpa de todo La culpa del reggaetón La culpa de todo La tiene El General Baila Baila El General Era un clásico Yo creo que todos ¿Tú te imaginas Podemos como traer a este nuevo formato Lo que ya ven en redes Pero un poco más amplio Porque quizás en Instagram No nos podemos extender tanto Sobre un tema O porque la joda no nos alcanza Etcétera, etcétera Y aquí lo podemos Traer a la perfección Aquí podemos joder Todo el tiempo que queramos O sea Esto es como una hojilla A un mono Nosotras mismas Tenemos que cortarnos Pero bueno Lo haremos Y decidimos Enfocarnos Como en tres Grandes Pilares Sí Temas, pilares Que se yo Uno Obvio El social media Que es lo que Lo que hacemos a diario Y que nos hemos dado cuenta De Que quizás Como nosotros Manejamos todo eso Diariamente Creemos Y cometemos el error Creo que hablo Por las dos De creer que la gente Maneja Los mismos conocimientos O debería saberlo Porque para nosotros Ya es Como una cosa natural De hecho El reto Es Cada vez que Instagram saca Una actualización Por ejemplo Probarla de inmediato Y es ver Cómo la acoplas A A ti Cómo la usas En favor De De tu negocio De tu marca personal De tu proyecto Que se yo Y no queda simplemente Como ahí Instagram puso No sé Cajita de preguntas Y ya Entonces bueno Obvio el social media Va a ser uno de los De los grandes temas Del podcast También decidimos Hablar de Quizá hablar De emprendimiento Sí Quizá también Tomarlo desde nuestra Experiencia Porque bueno También somos Unos inmigrantes Más de Venezuela Nos cambió muchísimo La vida que teníamos allá La que tenemos ahora acá Y bueno Tenemos un montón De experiencias Que queremos Compartirles con ustedes También Trucos O quizás Vivencias Para que no se sientan solos Quizás A mí me hubiese gustado Leer De alguien Muy conocido O no Cómo no meter la pata Cómo no meter la pata O cómo salió después De esa metida de pata Sí Y trayéndonos Un pelo Como que la parte Del emprendimiento A todos nos pasa O sea Tampoco es que Nosotras somos Las Amas y señoras Del asunto Este podcast Teníamos como que Como dos meses Más o menos Intentando hacerlo Y por alguna O otra razón Como que Nosotras mismas Nos poníamos un freno O se lo ponía Sara Porque Tenía miedo De hablar Frente al micrófono Frente al micrófono Y frente a la cámara Yo creo que El reto Mayor del podcast Es Que te pongan Entender lo que ven Y lo que te escuchan También Y es como No Qué miedo Exactamente Y por otro lado Yo decía Bueno No vamos a hacer Una cosa Por hacerla Vamos a por lo menos Tener los elementos Básicos Para Hacer el podcast Y poco a poco Nos fuimos poniendo Como trabas Y Creo que Eso le pasa A un montón de gente Que está emprendiendo Y que inconscientemente O a veces Conscientemente Pero Creo que Muy pocas Nos vamos poniendo Como trabas Y no logramos Ejecutar Las ideas Y por ahí Leí alguna vez Que La verdad Es que las ideas Estás filosóficas Te sorprenderé Te sorprenderé Y No Las ideas Son realmente De quien las hace Porque Quien no las ejecuta O quien no las Las pone Sí Las elabora Esa idea No es tuya ¿Por qué no la hiciste? Y lo peor de eso Es cuando vemos Una idea Que ya tuvimos Y que alguien más La hace Y la hace Peor de como Te la imaginaste Y es ¿Por qué no lo hice? Ah no Eso da rabia y ya Obvio Y eso es como ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué? Pero nada De eso Nosotros hemos aprendido Un montón También Traga tranquila ¿Estamos rompiendo Alguna regla Por tener alcohol En el podcast? Porque esto tiene alcohol No ¿Y comer? No El alcohol Es combinarle Con todo mi amor Muy bien No Esto me lleva a pensar Que La verdad Que hicimos como Tener la formalidad De La radio Y tu experiencia De cómo es Todo eso Con la libertad Que te da el podcast De hacer realmente El formato podcast De hacer lo que quieras De hablar de lo que quieras Que la gente Que quiera te escuche O no te escuche O sea Y que te escuche Las cantidades de veces Que quieras Exactamente Y El tercer Vamos a decir Pilar O Cosas Que queremos abordar Todo esto Desde Desde un lado Entretenido De no hacerlo Vamos a hablar hoy De los influenciadores Porque la verdad Es que no somos así Ninguna de las dos Somos así En nuestras cuentas Si nos siguen Lo saben Y si Nos están viendo Por primera vez Y no nos siguen Pues Se van a enterar Porque nos van a seguir ¿Verdad? Exactamente Espero yo Y Finalmente Yo creo que Todo esto Que estamos hablando Se me ocurre Una idea Es que no ponerle ¿Sabes que todo el mundo Le pone como que Capítulo cero Sí Capítulo cero Capítulo piloto No, no, no Entonces yo propongo Escalona Ajá Cuéntame Hacer El plan Podcast Como el plan Este Como el plan maestro No vayas a decir El plan con la P En doble No Porque Perfecto Perfecto Me encanta Entonces esto va a ser Como Que como un montón De promesas Que les vamos a dar Que nos vamos a cumplir Como no Bueno Se faltan esos planes La idea es como Contarles Todas las ideas Que queremos hacer Con el podcast Todo lo que queremos Lograr Etcétera Para que sean Ustedes mismos Las que nos digan Epa ¿Qué está pasando aquí? Que nos están haciendo Lo que prometieron En el primer capítulo Exactamente La idea es Que a partir de ahora Ya les dijimos Cuáles van a ser Los tres pilares Del asunto Si usted no se está Entreteniendo Si usted siente Que quiere más Que está aburrido Que estamos Más casos de emprendimiento Si usted quiere Que traigamos Un entrevistado Que se siente acá Y hable por el mismo Que quiere más guapo Más sabor Más Usted pídalo Por supuesto Cosas que tienen que entrar Dentro del plan podcast Que es importante Escalona Sí ¿Cada cuánto Vamos a grabar esto Y cada cuánto Lo vamos a subir? Bueno Yo propongo Porque no nos vamos A poner loquitas Ok Piebrúa Porque no No lo vamos a lograr Así no Yo propongo Que sea Dos veces al mes O sea Cada quince días Para que de tiempo No hace usted Porque podría haber sido Dos veces por semana No Ok Bien Quincenal Quincenal Exacto Dos al mes Ok Muy bien ¿Cuánto tiempo Debería durar El podcast? Yo pienso Que podría durar Entre treinta A cuarenta minutos Yo creo que ese es el tiempo Entre que la gente No sé Va en el metro Y se pone los audífonos Escucha un podcast En el camino Treinta minutos Treinta minutos Es que después Yo siento que Es muy largo Ok Treinta minutos Vamos a hacer el esfuerzo Porque aquí después Hablamos Hablamos Quizás No O sea Un tiempo límite O un tiempo promedio O que se yo ¿Por dónde lo vamos a subir? ¿Por dónde están viendo Ustedes En este momento? Cuéntenos YouTube Obvio Spotify El podcast Este Ya lo conozco El podcast del abuelo ¿Qué podcast? No Quizás Google Podcast Será Alguno Y ya está Si Si conocen otras plataformas Pues Avísenos Si usted está en YouTube Y quisiera escucharlo Por el podcast del abuelo Bueno Nos dice Y si nosotras Estamos interesadas Lo haremos Y si no Pues no Bien Está abierto A que traigamos Un entrevistado Maybe Si Me gustaría Entrevistad Entrevistad Si yo creo que Enriquecería Demasiado Esto ¿Están de acuerdo En que demos La receta Del trago del día? Eso es otra cosa Oye Para nosotros Es muy importante Que nos dejen En los comentarios Todas las ideas Que crean Que podemos Incorporar A nuestro podcast Porque esto es como El plan podcast Los incluye a todos Y a todas Señores Y a todes Bien Entonces nada Queremos como ver Todo lo que ustedes quieran Ver o saber De nosotras Ideas de Temas Ya saben Cuáles son nuestros Tres pilares Y nada Y también le dan Si no tienen ninguna idea Pues le dan like A una idea Que coloquen ahí Yo nunca pensé Que iba a decir esto Pero Suscríbanse Denle like Campanita Yes Bye amiguitos No Nada Y para cerrar Creo que está bueno Hacer una reflexión Del día Una reflexión tuya Una reflexión mía No sé Algo que queramos Como transmitir De nuestra vida O del tema También me parece Muy importante Yo puedo hacer una En este momento Nadie confía Cuando tú vas en el colectivo En el bus En el autobús En el metrobús En la camionetica En el metrobús no Pero ja En la camionetica No porque en la camionetica Uno grita Pero ja En el autobús Que tiene el botón ¿Estás acá? Sí Nadie confía Imagina que tú te vas a bajar Y hay una persona ahí parada Sí Esa persona probablemente Se va a parar ¿No? Pidió la parada Ya tocó el botón Sí O sea yo tengo que tocar el botón Para sentirme que Se va a parar Obvio No puedo No confío En la gente que está ahí No sé si le dio Y si incluso Lo vi Que le dio al botón Yo le vuelvo a dar Este es otro tema Para el mismo psicólogo Si nos ves Sabes que tienes dos temas A tratar con María Está bien Pero es que Me causa curiosidad Porque no El tema es que no soy solo yo Ok ¿Y la reflexión es? Tratar de confiar en la gente Ah Tratar de confiar Me parece Porque el señor que va manejando Que le suena O le prende la luz Todo es carmático Ese señor te está Me parece una linda reflexión Sí Y finalmente Falta para terminar algo Es importante como que Además de ponerle buena onda Las cosas que uno hace Que alguien lo proteja Que alguien esté ahí viéndolo Y para eso nosotros Aparte de tener estos traguillos Acá que van a ir variando Cada podcast Puede ser que el próximo sea No sé Un café con leche Ok Espero que no Yo traje un amuleto Me parece brillante María Yo también traje otro Yo no sé si está Aquí está No yo creo que lo pones aquí Para que él nos esté viendo Yo creo que ahí se sale ¿Se sale? Un poco Sí Déjalo aquí Dale aquí Perfecto Para que nos acompañe siempre Yo también traje otro La idea es llenar la mesa Un poco Sí De estos De estos amuletos Me refería Queríamos contarles que Obviamente Está todo en blanco La mesa Todo muy minimalista Pero la intención Es irle sumando amuletos Minimalista es la excusa Cuando está todo vacío Pero me gusta Perdón Dale Adelante La idea es ir incorporando Cosas, elementos A nuestra mesa A nuestro spot Para que ustedes Nos acompañen En el proceso En el crecimiento Y la transformación De lo que se da Las hijas del merengue Vamos a ver Cómo se va evolucionando Esto Yo traje Como una especie De mascota Me gusta Es una cuchura La voy a dejar aquí Porque nuestra mascota No tiene nombre Entonces Pónganle ustedes el nombre Ya tienen Entonces la primera tarea Esto Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo interactivo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo así Usted tiene tarea Usted tiene tarea Y si usted no participa Porque uno no puede hacerlo todo Esto es parte De la creación De contenido Nosotros damos Ustedes dan Por supuesto Es lindo Entonces Tienen la tarea De ponerle a este señor El nombre Es una belleza A este no Pues ya tiene Sí, ya tiene Tiene una linda historia ¿La cuentas tú? ¿La historia de esto? Sí Estábamos en Río de Janeiro Y como yo soy un fastidio Porque lo soy No me gustaba ninguno De los cristas esos De Corcovado que había Entre no me gustaban O me parecían muy caros O qué sé yo Y el último día Literal El último día A las 6 de la mañana En el aeropuerto De Río de Janeiro Ya para regresar Dije No puede ser que yo me vaya Sin Cristo Así que corrí A las 6 y media de la mañana Hasta la tienda más cercana De ahí En el aeropuerto A los gritos de Sara Que porque yo Que me moviera Mire, esto es nervioso O sea Nosotras Si tuvieramos una cámara Dentro de la casa O a donde vayamos Es sería un reality Sí, sí Obvio Lo que sería es divertido Pues Bueno, reality divertido Pajúa Y bueno, corrí Y este fue lo único Que encontré No es que Oh, mira Maga encontró uno Diferente y tal Qué sé yo No, no Esto fue lo único que había Da la casualidad Que era el distinto Pero Sí, era distinto En verdad me gustó Y aquí está Protegiéndonos A las hijas del merengue Listo Yo creo que el plan Iba Iba a cometer el error El plan podcast Es que tiene las dos P Sí Plan 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 Está listo Está listo Ahora tienen ustedes tareas Ya saben de lo que se va a tratar Nuestro podcast Esperamos venir con temas interesantes Entretenerlos Y bueno Digan Conocer a muchísimas más personas Que nos conozcan también Exactamente Y digan qué es lo que quieren escuchar Porque para nosotros Va a ser muy cool Esta es una experiencia Completamente nueva Para ambas Y que le hemos puesto Un montón de cariño Y de cabeza La voz que escuchan Es de Esta es mía Pero la que escuchan al inicio La que escuchan al inicio Y al final del podcast Es de Adolfo Nítoli Es la voz Nada más y nada menos Que de History Channel Exactamente Que es gran Gran amigo De la casa De la casa nuestra De nosotras Y que nada Accedió como que A formar parte de este De este proyecto Desde la distancia Y es un tipo Que tiene un bozarrón Increíble Y que además Es súper buena onda Adolfo Nítoli Con doble T El Nítoli Por si lo quieren seguir En Instagram Que además maneja Un contenido brutal De voz Igual lo podemos dejar En la cajita Siempre quise decir esto En la cajita Muy bien Y bueno También gracias a Adolfo Por pertenecer De alguna forma A esta A esta locurita Y a esta idea A este nuevo proyecto Que se llama Las hijas del merengue Y gracias a ustedes Por llegar hasta aquí Si llegaron hasta aquí Saben que Sara No se terminó Su piña colada Y que Yo me lo voy a tomar Fondo blanco Chacha No pude Está pesadita Pero está divina ¿Cuántas piña coladas Creen? Está como tú Mi amor Está pesadita Pero está divina ¿Cuántas piña coladas Creen que salieron heridas Durante la grabación De este podcast También nos los pueden dejar En la cajita Chao Bienvenidos a las hijas del merengue Gracias Podcast Hijas del merengue Es patrocinado por el único capricho De sus creadoras De ponerle este nombre Sin haber echado un pie Yo soy como el Bonnie Cepeda De este podcast Pero en verdad Soy Adolfo Newton Y quizá me reconozcan Por apariciones en películas Como La voz que mece la cuna Voz bonita El eterno resplandor De una voz sin recuerdo La voz de mi mejor amigo Y también ¡Apúrate Adolfo! Hijas del merengue El podcast